Buenas gente hermosa, ¿cómo están? Acá estoy de vuelta con mis video reacciones Estuve un poco desaparecida, lo sé, lo sé Pero tengo una muy, muy, muy buena excusa La cosa es que han pasado muchas cosas en mi vida Una de esas cosas es que me casé Ah, no es una cosa chiquita Y todo lo que viene cuando uno se casa Modarse a un nuevo lugar Irse de luna de miel, esto, aquello Muchas cosas Un nuevo perro, se llama Misha La adoptamos hace poquito Tiene 6 años Hoy está estrenando su nuevo Cosa Pero bueno, en resumen Ahora no me voy a dejar en paz En resumen han pasado muchas cosas En un corto tiempo en mi vida Entonces para no hacerlo más largo, si quieren saber más Me lo dejan en los comentarios Pero ahora vamos a lo que vinimos Es ver el nuevo video De Tini con Cristina Aguilera Suéltame Esta canción yo ya la había escuchado antes Porque ya como algunos sabemos Tini sacó el tema antes Y ahora hace poquito sacó el videoclip Entonces más que nada voy a reaccionar al videoclip Y no a la canción Porque la canción ya me gusta Así que sin más intro, nos vamos Empieza Veneno Veneno Alguien cocinando Con veneno Con veneno Siento que me va a gustar Me está emocionando Veneno de serpiente ¿Eso era sangre? Me gusta la serpiente Está muy linda Tiene veneno La torta tiene veneno Amo el tema Amo el tema Está diciendo Está diciendo quiénes son El abogado La tía Oh, es la familia Son diferentes personas No es familia Tini 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 Ay, no, la amo A Tini todo le queda bien, chicos No, no, no Y Cristina está cada vez más joven No puedo creerlo Tini no está en la mesa Ojo, eh Tini está como que aparte Quizás no grabaron juntas Amo que nombren el país Hoy está la torta Quiero saber quién va a comer la torta Y quién va a morir Se ve rara ¿Quién la va a comer? ¿Cristina? Oh, están mirándola a ella Y Tini está comiendo Una fresa Una frutilla Oh, my ¿Quién la envenenó? ¿Tini? Ay, chicos ¿Qué? 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 No No, 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 no ¿Por qué me hicieron eso? ¿Por qué me hicieron eso? ¿Dónde está mi final? Voy a llorar ¿Quién la envenenó? ¿Quién puso el veneno? No me gustan los finales abiertos No, me quedé muy mal No, no, no No, chicos Estoy muy decepcionada Yo les prometo Yo quería que se haga un buen video este Creo que no hay malos videos en mi En todas mis video reacciones Este es el primero en el que estoy diciendo algo negativo Tipo, no me gustó el final ¿Por qué no me ponen quién la envenenó? Y tengo otra cosa que criticarles Porque ya estoy enojada y les voy a criticar todo Tini y Cristina Aguilera no estaban juntas en ningún momento Se nota que estaban quizás en diferentes países o algo así O sea, me hubiese gustado que graben juntas Pero a su vez, creo que siento que quizás no lo hicieron Porque el tema, por más que a mí me guste No la pegó tanto Entonces quizás no les convenía Pero eso no es ninguna excusa para ese final Pero bueno, a ver, díganme ustedes qué opinan ¿Les gustó ese final o no les gustó? ¿Les gustan los finales abiertos? ¿O quieren saber qué pasó? Como el final de la historia Como yo Ok Esa fue mi opinión sobre este video Espero que les haya gustado Finalmente estoy de vuelta con mis videos de reacciones Así que déjenme su apoyo en los comentarios Y díganme a qué quieren que hay videos de reacciones Estoy también algo perdida con las canciones que han salido Y con nuevos videos Pero sé que ustedes me van a ayudar a actualizarme Les dejo por acá mis redes sociales Para que vean cuándo voy a subir videos Qué es lo que está pasando con mi vida También estoy haciendo TikToks Así que también los veo por ahí Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!